Sí, lo que me puede molestar a lo mejor es la expulsión de Cristiano, porque a lo mejor no hay penalti, pero claro que la tarjeta es un poco fuerte, pero bueno, es así, no lo podemos cambiar y vamos a intentar lo que podemos hacer ahora para ver si puede estar el miércoles. Y lo que con que me quedo es con, estoy muy orgulloso de los jugadores, porque también con 10 lo hicieron muy bien, pero es un partido solo, ahora tenemos el partido de vuelta y vamos a descansar bien porque viene el miércoles.